Luis Valenzuela y su grupo Travesía Sensual Cuando miro tu foto Me dan ganas de llorar Cuando miro tu foto Me dan ganas de llorar De tener tus labios cerca Y no poderlo besar De tener tus labios cerca Y no poderlo besar Eres mi florcita linda Mi pedacito de cielo Eres mi florcita linda Mi pedacito de cielo Gracias por haber nacido Nunca olvides que te quiero Gracias por haber nacido Nunca olvides que te quiero Ay Cholita Eres mi florcita linda Mi pedacito de cielo Luis Valenzuela Urita más para tu colección Música Cuando miro tu foto Me dan ganas de llorar Cuando miro tu foto Me dan ganas de llorar De tener tus labios cerca Y no poderlo besar De tener tus labios cerca Y no poderlo besar Eres mi florcita linda Mi pedacito de cielo Eres mi florcita linda Mi pedacito de cielo Gracias por haber nacido Nunca olvides que te quiero Gracias por haber nacido Nunca olvides que te quiero Gracias por haber nacido Nunca olvides que te quiero LR Record Llora LR Record LR Record LR Record LR Record LR Record LR Record Gracias.